bienvenidos a este webinar de matemáticas con lego queremos darle las gracias a todos los auspiciadores a todos los que están haciendo posible que podamos entonces nosotros traer esta iniciativa de ciencia virtual para que entonces en este tiempo apoyemos a la educación stem de puerto rico mi nombre es lorna salamán soy educadora del equipo explorador de ciencias de puerto rico para que conozcan un poquito sobre mí posee un bachillerato en matemáticas y ciencias de computación de la upr de mayagüez también tengo una maestría en teoría e investigación en el área de comunicación de la upr de río piedras ostento una certificación ofrecida por national geographic y también soy parte del programa de solar system ambassadors de nasa y el jet propulsion lab un programa especializado en el área de astronomía exploración espacial nosotros somos voluntarios que ofrecemos servicios para todas esas personas que les encantan esa área y quieren aprender mucho más sobre ellos me apasionan las áreas de stem en particular robótica de programación exploración espacial y qué vamos a hacer hoy cuál es el objetivo principal de todo esto utilizando los bloques de construcción los lejos vamos a practicar destrezas de matemáticas relacionadas a por ejemplo numeración aritmética geometría y un poco de análisis estadístico para qué nos sirven los lejos en la enseñanza de las matemáticas para que ustedes creen aparte de lo que aparece en el en esta diapositiva alguien que pueda compartir yo voy a estar observando los los comentarios que aparecen en el en el chat y en otras ocasiones voy a hacer preguntas y me gustaría que entonces ustedes participen para entonces hacerlo de manera bastante dinámica propiamente y según verdad los estudiosos en el área de las matemáticas nos permiten una mejor comprensión de los problemas y su capacidad para resolverlos a los chicos y también a los adultos que nos gustan podemos razonar de manera que tengamos un mejor nivel de abstracción cuantitativa nos permiten construir defender y criticar argumentos resolver problemas de la vida diaria de una forma muy interesante y de diferentes contextos podemos desarrollar nuestras destrezas de comunicación y también destrezas de trabajo en equipo y colaboración ¿qué más podemos hacer? matemáticas con lejos para trabajar matemáticas con lejos nosotros tenemos varias opciones ¿cómo lo hacemos? a la izquierda aparece una de mis a mí me encantan los lejos así que las minifiguritas me fascinan pero en este caso no las vamos a utilizar si no los cuadraditos los bloquecitos que son de esta manera y que tienen en la parte superior unos botones esos son los que vamos a estar utilizando frecuentemente para hacer los ejercicios de las con lejos así que vemos aquí esos son los que vamos a usar antes de comenzar a las destrezas como tal vamos entonces a trabajar con numeración ¿qué es eso de contar? contar nos dicen que es organizar y ordenar la información a través de números que pueden ser crecientes o decrecientes esa es una de las primeras destrezas que nos enseñan y eso cuando uno les está explicando a los chicos los números uno les dice ok vas a aprender 1, 2, 3, 4, 5 y así ¿cómo lo podemos hacer con los lejos? de esta manera ¿qué les parece? voy a abrir el chat un momentito para entonces a ver ¿qué les parece esa manera de ustedes enseñarle a los a los estudiantes o en su casa que puedan entonces ustedes practicar para que ellos entonces puedan contar? me encanta en esta ocasión que podemos ver entonces también cómo los podemos clasificar utilizando colores vamos a ir entonces vamos a ir entonces a lo que son los patrones la definición formal de un patrón son unas cosas que están ordenadas viendo reglas en este caso vemos que hay figuras geométricas con los lejos vamos a ver qué podemos hacer esta es una manera muy interesante para poder clasificar para obtener también patrones a la izquierda tenemos actividades de exploración quiere decir que podríamos introducir a estudiantes de escuela desde preescolar escuela primaria a que hagan actividades en las que entonces ellos de manera abierta puedan crear patrones y luego explicarlos a la derecha aquellos que ustedes que trabajan con STEM pueden entonces empezar a implementar lo que son los retos de diseño utilizando el proceso de diseño en ingeniería vamos a continuar valor posicional voy a hacer una preguntita ¿cuántos de ustedes aquí son maestros de matemáticas? maestros de matemáticas hay bastante sí qué bueno enseñar valor posicional fácil o difícil cómo les voy a enseñar enseñar valor posicional fácil o difícil es un poquito uy alguien escribió ahí complicado depende del grado bueno vamos a ver cómo los legos nos pueden ayudar entonces en la enseñanza de lo que es el valor posicional primero el valor posicional de un dígito va de acuerdo con lo que ocupa en un número comenzamos con las unidades y si lo observamos con los números naturales tendríamos que es uno en las decenas hablaríamos entonces está asociado con el diez centenas con el cien y cuando es mil serían unidades de millar con los legos aquí yo les hice una tablita para que vean las unidades corresponderían a un bloque y en este caso debemos ser sumamente consistentes y utilizar entonces un bloque en este caso que en la parte superior tenga cuatro botones no importa el color realmente es que sean iguales para cuando entonces construyamos una decena que serían entonces diez bloques iguales esa sería nuestra base para poder trabajar valor posicional este ejercicio me pareció muy interesante lo pueden replicar en el hogar con materiales simples y pueden hacer que los estudiantes sean parte del proceso de creación de esta actividad pensemos que queremos trabajar con el número cuarenta y siete utilizando y lo que es el en la columna izquierda ven que vamos a construir primero las decenas con las torres que vimos en el slide anterior y para las unidades entonces los bloques individuales en esta que aparece aquí este slide es una actividad un poco más avanzada para la escuela superior pero aquí podemos entonces practicar tanto lo que es las destrezas de valor posicional podemos utilizar multiplicación y también suma pasemos a aritmética en aritmética cuando hablamos de la suma es la operación matemática que que hacemos vamos a reunir en una sola en una cantidad vamos a coger varios números como nos dice cuatro más dos es igual a seis eso es bastante sencillo nosotros usualmente no tenemos los maestros de matemática no tienen tanto problema practicando ¿verdad? y enseñando la suma y con los lejos lo haríamos de esa manera ¿qué les parece al momento? ¿cómo podemos entonces ¿cómo nos ayudarían los lejos? para los de preescolar exactamente Brenda es excelente para los de preescolar porque los bloques pueden ser tanto los grandes y los pequeños pues dependiendo del grado tenemos entonces vamos a ir entonces ahora la resta sabemos que es la operación contraria a la suma vamos a utilizar el signo que entonces vamos a leer como menos si lo utilizamos si utilizamos los lejos entonces lo tenemos de esta manera también podemos aprovechar y enseñarle las propiedades en este caso conmutativas y otras relacionadas utilizando los lejos en multiplicación ya entonces sabemos que consiste en hallar el resultado de sumar un número tantas veces como indique otro se utiliza el signo que se pronuncia por ya cuando llegamos a este nivel en ocasiones estamos hablando de álgebra y es momento de a los estudiantes introducirlo que son factores y entonces entran el vocabulario multiplicando multiplicador producto y a veces entonces ahí es que comienza a ser un poquito confuso para ellos vamos a ver entonces cómo lo hacemos con los leos les voy a dar una oportunidad ahí para que observen que es bien importante en este caso aparte de que estamos trabajando con la tabla del 3 ¿qué les parece particular? bueno ¿cómo le puede ayudar para trabajar lo que es multiplicación van esta precisamente los conjuntos en este caso en la izquierda nos vamos a dar cuenta siempre que necesitamos los botones los botones en la parte superior son 4 4 botones y nos dice que vamos a entonces en la multiplicación sumamos la cantidad de botones y serían 2 igual lo ocurre con el ejemplo a la derecha son 3 piezas pero cada una es de 6 botones es igual es igual a 18 en la división la división es la operación inversa de la multiplicación y consiste en averiguar cuántas veces el divisor está contenido en el dividendo cuando los estudiantes escuchan esa definición en ocasiones les es un poquito complicado entenderla y visualizarla pero vamos a ver ese ejemplo que les parece en este caso estamos ilustrando la división de 24 dividido entre 8 que es igual a 3 nosotros primero le vamos a presentar todos los bloquecitos juntos y le va a corresponder a ellos contar la cantidad total de botones entonces luego dividirlo en el número que le indiquemos en este caso al dividirlo entonces hay 3 grupos estos también lo pueden trabajar combinando multiplicación las fracciones fácil o difícil enseñar fracciones ellos que son de matemáticas ¿cómo nos va enseñando fracciones? es un poquito complicado a veces sí es un reto vamos a ver este ejemplo ¿cómo nos puede ayudar? una fracción propiamente es el cociente de dos números en la fracción tenemos el numerador que es el número que está en la parte superior es el número de unidades fraccionarias y también tenemos el denominador que es el número de partes en que se ha dividido la unidad aquí tenemos una ilustración de cómo podemos utilizar los legos para explicar las fracciones comencemos con un entero que sería un bloque que tiene 8 botones luego si nosotros ese bloque lo dividimos en dos partes tenemos entonces dos bloques de cuatro botones eso sería correspondería a un medio para entonces nosotros tener lo que es un cuarto explicar el concepto de un cuarto tendríamos entonces bloques que solamente tienen dos botones en la parte superior y por último para visualizar un octavo serían 8 bloques que solamente tengan un botón en la parte superior vamos a hacer un ejercicio visualicemos cómo sería la suma de un cuarto más tres cuartos teniendo como referencia lo que vimos en el slide anterior tendríamos y aquí se puede ver bastante bien que un cuarto que sería la pieza que tiene solamente dos botones en la parte superior más tres cuartos es igual entonces a un bloque entero que sería cuatro sobre cuatro que ya entonces luego podremos explicarles que es igual a él entero a uno ¿qué les parece explicar ahora las fracciones? voy a presentar ya mismo unos ejemplos en vivo que les van a ayudar a verlo nuevamente vamos a ver geometría ¿qué podemos hacer en matemáticas con lego en el área de geometría? comencemos con la definición de un cuadrado el cuadrado es la figura geométrica que está formada por cuatro lados iguales y paralelos esta definición la vamos entonces a proveer al estudiante al niño dependiendo del nivel en el que esté igual con el rectángulo el rectángulo le podemos decir que es un cuadrilátero porque tiene sus cuatro lados iguales y es muy importante que le digamos que los lados opuestos ¿qué pasa con esos lados opuestos? miden lo mismo y los cuatro lados crean ángulos rectos de 90 grados toda esta información la vamos a dar dependiendo del nivel del estudiante pero esto es un juego muy simpático algo que podemos hacer ahora mismo y los chicos pueden participar podemos tomar index cards y las definiciones de las diferentes figuras geométricas escribirlas en las tarjetas y según la descripción entonces crear la pieza que entonces corresponda a esa figura geométrica ¿qué les parece esa actividad? ¿quién que me diga por ahí qué otra figura geométrica sería interesante poderla describir? vamos a continuar con geometría el perímetro el perímetro a veces resulta un poco confuso con lo que también conocemos ¿verdad? como el área el perímetro su definición la suma de las longitudes de sus lados comencemos con el cuadrado en el cuadrado en este caso vamos a utilizar nuevamente los botones pero en particular hay un botón que corresponde a los vértices a las esquinas que se va a juntar diríamos que dos veces es decir nos vamos a este lado de la izquierda vamos a ver que hay uno dos tres y cuatro ese sería un lado en el otro lado también ocurre lo mismo uno dos tres y cuatro igual en la parte superior y en la parte cuatro más cuatro más cuatro es igual a 16 básicamente ellos van a estar contando los botones pero hay que ser muy cautelosos y explicarles primero la manera en la que lo van a hacer en el caso del rectángulo tenemos que es la misma definición y ocurre exactamente igual en este caso tenemos entonces que el perímetro es igual a 20 cuando hablamos de área el área ya es la medida de la región o superficie encerrada por una figura geométrica en el caso del cuadrado nosotros le vamos a enseñar que básicamente lo que vamos a multiplicar esto lo vamos a adaptar según el nivel de los estudiantes es bien importante que todo lo que hagamos con matemáticas con lego nosotros estemos muy al pendiente del nivel en el que ellos están porque puede ser sumamente divertido pero en ocasiones sí podría ser frustrante si en este caso por ejemplo nos explicamos que vamos entonces a contar los botones primero en esta pieza anaranjada en la parte superior que corresponde al cuadrado ese sería uno dos tres cuatro y luego entonces contarían nuevamente uno dos tres cuatro en multiplicar cuatro por cuatro es igual a 16 y el rectángulo es bastante parecido vamos a continuar análisis de datos cuando hablamos de análisis de datos en este caso yo solamente trajo un ejemplo que tiene que ver con las gráficas de barras y en este caso las gráficas de barras nos muestran una información acerca de diferentes categorías y la longitud de cada una de esas barras representa un número en particular vamos a ver vamos a ver vamos a ver cómo se ve eso utilizando los leos este es un ejemplo simple para utilizarlo con estudiantes que podamos introducirlos al tema en este caso esta gráfica corresponde a la cantidad de objetos los objetos en este caso los dividí por colores objetos que en este caso hay cuatro objetos verdes hay tres objetos azules dos y anaranjados en este caso hay un objeto el total de objetos en este caso es diez así que dependiendo lo podemos utilizar también para entonces introducir el concepto de las decenas este ya es un ejemplo un poquito más complejo en el que entonces también trabajamos con el concepto de porcientos en este caso decidimos que en cajas de colores es bien importante que entonces distingamos que ejemplo en la caja de color azul un solo botón representa un 10% voy a dejar ese slide para que lo miren un segundo qué tal les parece ahora para poder entonces trabajar análisis estadístico es bien importante todas estas actividades adaptarlas al nivel ellos van a responder muy bien a alguna actividad que suelo hacer al comienzo y la comparto con ustedes es simplemente tomar los legos y que ellos hagan una torre con una cantidad determinada de piezas y se les da un reto para que se familiaricen con el uso de los legos y lo que son el concepto de medición matemáticas en general ok ahora sí ahora vamos a practicar yo voy entonces yo creo lo que pasa es que aquí no me puedo ver yo totalmente y ahora es que vamos entonces a practicar ok alguien me dice por ahí que se ve completito ok vamos entonces aquí a trabajar con esto con los legos lo primero que yo quiero es que practiquemos simplemente contar nosotros le vamos a dar a los chicos las piezas para que ellos entonces las puedan las puedan contar la presentación no la van a ver en este momento porque vamos a estar practicando así que nosotros le damos primero las piezas para que ellos se familiaricen bien eso es lo primero que vamos a estar haciendo la cantidad de piezas eso depende de lo que ustedes quieran lograr con ellos podemos hacer los que las dividan por colores simplemente que las utilicen de esta manera eso lo deciden dependiendo que es reto también le queramos poner a los chicos esta es una actividad que debemos incluirlos a ellos para que sean partícipes y ellos van entonces a dar nuevas ideas de cómo entonces podemos contar utilizando los legos alguien me pregunta que si no tienen los grandes pueden hacer la actividad con los pequeños con los legos pequeños estos los usualmente se utilizan con preescolar y en retos de ingeniería para que entonces hagan hagan entonces retos de diseño disculpen un momento para ver si me puedo ver ahora sí ahora puedo ver mejor y disculpen eso vamos a continuar aquí tenemos para crear entonces patrones ¿cómo creamos los patrones? eso depende también de que ustedes quieren qué tipo de patrón ellos lleven a cabo en este caso tenemos una pieza roja una verde dos rojas dos verdes y así podríamos continuar haciéndolo podemos decirle que lo hagan desde diferentes ángulos estas son actividades que ustedes van a decidir en conjunto con el estudiante cómo la quieren trabajar y también son actividades que pueden hacer en familia eso es bien importante en este tiempo en cuanto a los patrones este patrón que está aquí vamos a ver maestros de matemáticas y jóvenes de escuela superior universitarios quien tenga idea ¿a qué se les parece esto ya en nivel de álgebra? ¿qué podríamos representar? ¿a qué se les parece aparte de exactamente una parábola? esto es algo que pueden hacer con ellos y no necesariamente con diferentes colores sino con los bloques que hayan disponibles y es algo bien importante en este tiempo que nosotros sigamos todas las reglas que tengan que ver con limpieza con desinfectar los bloques y seamos bien cuidadosos con eso vamos a continuar y de valor posicional aquí tenemos una actividad si ustedes no tienen los bloques como tal que tengan diferentes botones ustedes los pueden unir y en ocasiones productos caseros que pueden ser hasta pegamento lo he hecho en varias ocasiones aquí pueden ver entonces una manera de poder entonces explicar lo que son unidades decenas centenas y unidades de millar alguien de preescolar que nos pueda decir si esto le parece una buena idea para enseñarles la diferencia ¿verdad? y a distinguir lo que es las unidades decenas centenas y unidades de millar bueno pues vamos a hacer un ejercicio aquí rapidito y pensemos que vamos a trabajar con el número ¿qué número tenemos aquí? ¿cuál es el numerito de aquí? nuestro ejemplo 1347 vamos a ver cómo se ve en 1347 en 1347 sería de esta manera pero vamos a tener el verde corresponde a 1300 rojo tiene tres botones ese bloque tiene tres botones en la parte superior las decenas tenemos 40 y las unidades que son 7 ¿qué les parece de esta manera de enseñarles? de esta manera pues esto es parte aquí trabajamos como podemos ver contar patrones y valor posicional vamos a pasar ahora a suma y resta y aquí es que deben tener el papel porque ustedes son quienes van a trabajar con estas operaciones yo simplemente les voy a mostrar el ejercicio y ustedes entonces van a determinar qué yo estoy mostrando aquí esto vamos a empezar con suma vamos a ver y me gustaría ver en el chat qué suma tenemos presentada en este caso pueden ver los bloques bastante claros vamos a ver ahora sí ahora ok perfecto tenemos 4 más 4 vamos a utilizar el negro más el blanco es igual al gris negro más blanco es igual al gris cuál sería la operación cuál sería la suma 4 más 4 es igual a otro también qué ocurre nosotros podemos si lo miramos trabajar ¿con qué? con la resta de alguna manera podemos utilizar los mismos bloques para trabajar suma y resta vamos a fijar en este caso los bloques negro blanco y gris nosotros podemos proveerles a ellos las placas y ellos trabajar cómo se relacionan esas diferentes piezas aquí tenemos otro ejemplo vamos a ver qué hay aquí suma o resta dependiendo vamos a pensar que tenemos rojo más azul es igual a amarillo cuál sería esa alguna operación que se produzca de esas tres piezas tomen las tres piezas y entonces pueden trabajar suma o resta dependiendo de la ángulo en el que esté ustedes van a acomodarlas y ellos es bien importante que participen de manera activa en este proceso y así hay diferentes ejemplos este arreglo que tengo aquí básicamente fue para utilizar las barras y que sea sencillo por ejemplo los grados primarios que ellos puedan subestarlos y puedan entonces también compartir los ejercicios entre ellos es decir por ejemplo si los estudiantes están haciendo algún tipo de juego lo pueden pasar de esta manera ¿verdad? entre ellos y entonces hacer un jueguito y ahí tenemos otra opción dentro de la sala de clases del entorno educativo vamos entonces a multiplicación la multiplicación que fue lo que vimos al comienzo en la presentación ¿qué tenemos aquí? tenemos las tres piezas y aquí se debe ver de manera más clara si tenemos ¿qué multiplicación aparece aquí? 4 por 3 es igual a 12 3 por 4 es igual a 12 podemos aprovechar para también entonces explicar propiedades y entonces vamos a ver esta esta yo no la voy a decir ustedes me alguien aquí habló de suma repetida excelente gracias por esa aportación aquí tenemos ¿cuál multiplicación? 6 por 3 que es igual a 18 las propiedades de multiplicación las podemos practicar las podemos enseñar utilizando los blogs así que ya trabajamos suma, resta multiplicación y vamos entonces el ejemplo que presentamos ahorita acerca de la división ahora probablemente sea más fácil observarlo primero le vamos a decir a los estudiantes que formen la cantidad que deseamos para luego dividir en este caso ¿cuántos tenemos aquí? 24 le vamos a decir que preparen esto primero y entonces ellos luego van a producir el resultado pueden trabajar en múltiplos me encantan las aportaciones gracias a todos por ayudarnos a que este sea un webinar súper interactivo comenzamos aquí vamos a repasar nuevamente tomamos primero vamos a contar la cantidad de botones en total que tenemos en este caso la cantidad de botones corresponde a 24 y lo dividimos entre 3 entre 8 disculpe y tenemos 3 ¿qué otra cosita tenemos por aquí? tenemos fracciones en las fracciones en las fracciones siempre le vamos a presentar el entero que en este caso es el bloque azul el bloque azul es el entero ese que tiene 8 botones si lo dividimos vamos a tener entonces así se ve mejor que necesito la ayuda de ustedes gracias el bloque azul que tiene 8 botones luego lo vamos a dividir en 2 partes que sería un medio hay un bloque negro y otro anaranjado entonces si lo dividimos en 4 partes sería un cuarto aquí tenemos los botoncitos que habíamos enseñado en la presentación que son 2 botones el bloque que tiene 2 botones hay 4 bloques y luego entonces los blancos realmente son de solamente un botoncito así que sería un octavo ¿les parece muy útil esto para enseñar fracciones? así que vamos a hacer una operación entre multiplicación división de fracciones usualmente hay una que es la que más los estudiantes al principio les da un poquito de problema en la suma vamos a ver ¿cómo la vemos aquí? ¿cómo la ven ustedes aquí? se supone que sea hay una pieza que es un cuarto tenemos un cuarto ¿de qué color es la pieza que corresponde a un cuarto? la pieza de color anaranjado es la que corresponde a un cuarto y la pieza roja sería ¿qué cantidad? la pieza roja serían tres cuartos así que el resultado sería ese entero voy a hacer algo aquí rapidito y ahí ellos lo ven bien fácil porque ellos pueden entonces manipularlo mejor la anaranjada corresponde a un cuarto la roja tres cuartos entonces eso produce el entero que sería la pieza verde esto lo van a seguir practicando lo pueden seguir practicando cuando tengan pueden ir al video y entonces poco a poco se van familiarizando pero es una buena estrategia para que comiencen con lo que son las fracciones aquí tenemos figuras geométricas ellos las pueden construir las placas no son necesarias o sea estas placas no necesariamente ustedes las tienen que adquirir las pueden hacer también en un espacio una mesa o donde los chicos quieran entonces ellos trabajar aquí tenemos una demostración de lo que sería perímetro área se los traje así presentados para que vean que lo pueden poner uno al lado del otro y entonces así de esa manera ellos pueden entonces hacer la comparación y lo pueden hacer hasta un juego estas son opciones para que ustedes entonces trabajen en el área en su entorno educativo o también lo pueden hacer en sus hogares son actividades sencillas que poco a poco ellos son quienes la van a hacer más compleja o nosotros también aquí tenemos una manera de trabajar y depende del ángulo que nosotros lo coloquemos podemos trabajar análisis de datos o que otra cosa ustedes trabajarían con este arreglo con esto que están viendo aquí que más podrían trabajar que se les ocurre gráficas pueden también hacer patrones le vamos a permitir siempre a los chicos que ellos puedan entonces desarrollar utilizando el manipulativo sean sumamente creativos y por último y este modelo este modelo yo me tengo que asegurar que ustedes lo vean completo vamos a ver se supone que este yo lo voy a dejar abierto este reto que ustedes ven aquí exponencial Carmen rápido contestó así que esto nos enseña a trabajar exponentes y lo podemos hacer poco a poco y a ellos les va a parecer sumamente divertido lo pueden hacer con diferentes colores en este caso yo lo hice con un solo color para que entonces la explicación fuera más sencilla para que ustedes lo visualizaran así que esto es parte de lo que pueden trabajar con matemáticas con lego ahora yo voy entonces nuevamente denme un segundo por favor y disculpen voy a compartir aquí algo bien importante es que todo esto de los lego también lo podemos extender a lo que es STEM ciencia tecnología ingeniería matemáticas programación y robótica hay dos plataformas la de lego we do 2.0 y también los lego mindstorms que combinan esto que hemos visto hoy una introducción de lo que es matemáticas con lego voy a estar ahora observando algunos de los comentarios que aparezcan en el chat no puedo verlos todos porque vamos bastante a prisa y también entonces voy a observar las preguntas vamos a ver si hay preguntas por aquí me gustaría saber de los temas cuál de ellos le llamó la atención para entonces implementarlos rápidamente con los chicos los dos programas los voy a repetir nuevamente son dos plataformas de robótica la primera es lego we do lego we do es bastante sencilla está destinada a grados primarios y también entonces está lego mindstorms esa es más para escuela intermedia superior dudas preguntas comentarios vamos a ver en la sección tenemos el Q&A algunas preguntas aquí que son de carácter administrativo las vamos a estar verificando y siempre tienen la opción nuevamente le vamos a dar las gracias a todos nuestros oficiadores por supuesto y siempre tienen la opción más información acerca del ecoexploratorio nos pueden visitar en nuestro sitio web www.ecoexploratorio.org también nos pueden llamar escribirnos a info a ecoexploratorio.org y por favor visiten nuestras redes sociales facebook instagram twitter y nuestro canal de facebook nuestro canal de youtube disculpen y ahí entonces pueden encontrar nuestro calendario y toda la serie de actividades que vamos a estar llevando a cabo durante todo este tiempo y parte de nuestro programa de ciencia virtual